Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, porque yo estoy muy contenta de aperturar un negocio, un hospedaje Sol de Arequipa, y un hospedaje turístico para todo el mundo. Que vengan todos mis hermanos, porque todo el mundo son mis hermanos. Todos somos iguales. Blancos, negros, amarillos, o morenos, quemados. Todos somos hermanos. Solamente existe que nos separa las montañas, los cerros, los volcanes. Pero en sí, todos tenemos un sol, todos tenemos una luna, todos tenemos unas estrellas, tenemos aire, ¿no? Entonces, por lo tanto, todos somos hermanos. Bueno, este momento es muy lindo para mí y emocionante. Qué mejor, en compañía de acá, la señorita Miki, que es de Bulgaria, y me ha caído en simpatía, la estoy nombrando madrina de Sol de Arequipa, hospedaje turístico. Por lo tanto, ella va a ser a partir de hoy la madre y madrina de este señor hospedaje Sol de Arequipa. Por lo tanto, suplico a cada uno de ustedes un aplauso para la señorita Madrita. ¡Vamos, madrina! ¡Qué linda la madrina! ¡La madrina! ¡Vamos pues! ¡Vamos pues! La madrina ha sido su lindo cariño, va a chayar, va a reventar su champán, como es de costumbre, acá para este letrero, porque va a ser su hijo, que nace para el futuro, para el mundo. Gracias, comadre, a partir de hoy día tú vas a ser mi comadre, tengo que respetarte, también lo tienes que respetar, porque este es su hijo, te lo entrego de todo corazón. Muchas gracias. Entonces, yo voy a tomar Sol de Arequipa como mi hijo, porque que inicie, que inicie para el mundo. ¡De un buen golpe! ¡De un buen golpe! ¡Uhú! ¡Bravo! 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 Gracias.